Desde el municipio de Neva, El Quiché, Dios procreó una mujer para anunciar su palabra. Y ahora Dios te permite presentar su primera producción con el propósito de llevar la palabra de Dios con muchas peticiones a muchos hogares. Hoy presentamos la hermana solista Magdalena Terraza de León, presentando su primer sencillo, hay un lugar en el cielo, con ustedes la hermana solista Magdalena Terraza de León. Hay una ciudad en el cielo, que tú puedes conocer, las calles son de oro, el mar es de cristal. Para contrataciones, llame al número 3073-2359 para alabar la palabra de Dios.